Él es Alfredo Hernández, CEO Tripulantes VIP. Vamos a tratar un tema con él bastante interesante, que es sobre el desarrollo de la aviación aquí en el país. Muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo se siente? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios por haber usted invitado aquí. Y dame la bienvenida a bordo. ¡Ay, a bordo! ¡A bordo! ¡A su mundo! Alfredo, hemos visto últimamente cómo la aviación dominicana y principalmente las principales líneas aéreas se interesan por la República Dominicana porque tienen un nicho aquí. Y en esos años dorados, que tú conoces muy bien, donde venía Panamérica, Eastern Line y todas esas grandes líneas que ya han desaparecido algunas. Pero vemos un resurgimiento ahora con varias líneas aéreas de capital dominicano. Luego de la desaparición de lo que era la Dominicana de Aviación, y las aerovías quiquellanas, en esos años, háblanos sobre eso. Y otros diferentes intentos que ha habido, que no se ha podido, no han podido desarrollarse ni mantenerse en el tiempo. Así es. Y han tenido que cerrar. La última fue, por una situación que no vamos a entrar en detalle, Pagua Dominicana, que fue un esfuerzo serio para hacer una... Se perdió, esos aviones están ahí abandonados. Y todo eso, inclusive hemos pedido 60.000 veces que nos cedan uno, para que no se esté pudriendo ahí, para nosotros utilizarlo para dar práctica y eso. Todavía no lo hemos podido conseguir. Prefieren que se pudran y no darlo para que los jóvenes puedan. Pero nosotros hicimos un simulador en nuestro centro aeronáutico, como lo tienen las líneas aéreas internacionales, y ahí nos estamos manejando, que ahora lo están utilizando, para hacer práctica de humo en la cabina, nuestras líneas aéreas nacionales, para llevar sus pilotos, para llevar sus tripulantes. El tobogán que tenemos, acabamos de comprar, hacer una orden de compra, dentro de un mes ya estaría aquí en la República Dominicana, para un tobogán de los aviones 737 más 8, que está utilizando Arayet. Y decidimos por eso, porque Arayet piensa traer hasta 40 aviones, ya tiene 5 y vienen 5 o 6 más en este año. Entonces, esa aeronave va a ser la que más va a tener aviones aquí en la República Dominicana, y por eso decidimos comprar ese tobogán, que es un equipo de emergencia, que tienen todos los aviones para poder evacuar y sacar rápidamente, en un caso de emergencia, que es un momento imprevisto, que requiere de una rápida acción. Bueno, decidimos comprar eso para que nuestros estudiantes y nosotros como centro estemos a la altura y el desarrollo que está sucediendo aquí en la República Dominicana. ¿Qué significa para la República Dominicana en materia de aviación la apertura y el Acuerdo de Cielos Abierto con Canadá, que es uno de nuestros grandes socios comerciales, y si van a bajar los pasajes, porque el que haya más aviones y más disponibilidad podrían contribuir, porque los dominicanos nos hemos quejado que somos el país que paga los pasajes aéreos más caros de la zona. Fíjese, no solamente ese Acuerdo de Cielos Abiertos, que ya se firmó, sino más importante para mí, será también el Acuerdo de Cielos Abiertos, que ya se está discutiendo y que se va a firmar con los Estados Unidos de Norteamérica. Los Acuerdos de Cielos Abiertos se firman entre estados, entre países, se sientan en una mesa de negociación y algunos dicen, y lo he visto, que dicen, bueno, pero eso van a venir muchas aerolíneas de Canadá, de Estados Unidos, y eso nos va a perjudicar. Pero es que vienen, han venido y seguirán viniendo muchas aerolíneas de Estados Unidos y de Canadá a la República Dominicana, porque nosotros sí tenemos cielos abiertos. Cualquiera que pida un permiso para venir a la República Dominicana se le da. Ahora, ¿qué no conviene a nosotros con esa firma, con ese tratado de cielos abiertos, tanto en Canadá como en Estados Unidos? Que nuestras líneas aéreas no solamente se van a quedar limitadas a donde no tenían limitados, que era, supongamos, en Estados Unidos, a Miami, a San Juan y a Nueva York. No. Ahora vamos para Washington, ahora vamos para Chicago, ahora vamos para cualquier ciudad de los Estados Unidos y cualquier ciudad de Canadá. Eso significa cielos abiertos. Entonces, lo que vamos a hacer más ganancioso, somos la República Dominicana, porque nuestras líneas aéreas nacionales, así como la de ellos, nuestras líneas aéreas criollas, y así como la de ellos, pueden venir acá a nuestros cuatro aeropuertos, nosotros vamos a tener a todos sus aeropuertos acceso, porque tenemos los cielos abiertos. Entonces, no solamente vamos a trabajar con nuestra diáspora, en esos puntos específicos, sino también que vamos a poner más asiento disponible para esos turoperadores que traigan directamente con nuestras líneas aéreas nacionales. Por ende, el desarrollo que está experimentando la aviación nacional en estos momentos, que ya tenemos cinco líneas aéreas dominicanas, y eso conlleva a más tripulantes de cabina, que es el personal que más se escogen, porque en una aeronave usted lleva dos pilotos, pero usted lleva cuatro o cinco tripulantes de cabina, y todos, en este caso, son dominicanos. Quizás los pilotos, así como empezó Dominicana de aviación, con pilotos extranjeros, porque no teníamos pilotos capacitados, pero fueron entrenándose, lo fueron poniendo como primer oficial, y luego Capitán Percival, Capitán Tineo, Capitán Restituyo, y muchísimos otros, también jóvenes, comenzaron entonces a pasar al lado izquierdo, que es donde se siente el capitán, y ya se conformó la tripulación dominicana. Y eso está pasando ahora en la República Dominicana. Llegó un momento que mi centro aeronáutico, tripulantes VIP, el pionero, el primero, no había forma de que un joven o una joven dijera, yo quiero ser enfermera, o yo quiero ser ingeniero, o sea, se entraban a sus universidades, pero no había forma de decir, yo quiero ser tripulante de cabina, yo quiero ser azafata, como la conocen, y poder entrar a un instituto privado, y graduarse con su licencia internacional, reconocido en 193 países del mundo. Tuve que sentarme, después de muchísimos no, que me dijeron en la dirección de Aeronáutica Civil, luego IDAC, después de muchísimo, yo seguí persistiendo, seguí orando, y Dios en su momento, abrió las puertas, y tuvimos la dicha de poder hacer conjuntamente el RAC 142, Regulación Aérea Dominicana 142, para regir los centros aeronáuticos. Y así pudimos crear Tripulantes VIP certificada, y que, como yo soy un tripulante, yo no soy un negociante, yo vengo de los 18 años, mi padre es piloto, en Dominicana de Aviación, y en la militar, y mis hijos, me han acompañado, son ahora tripulantes de cabina también, y son los ejecutivos más altos conmigo, en Tripulantes VIP, donde tenemos 256 alumnos, en estos momentos, en Santiago, y en Santo Domingo, próximamente nos vamos para Higüey, y es por el boom que ha tenido la aviación. Más que eso, presidente, cual conocí en estos días, en un evento de aviación, no puedo negar, que se ha preocupado, asiste, a todos los eventos, de llegada de aviones, después de casi 30 años, ha sido el primer presidente, que se montó, en una aerolínea dominicana, matrícula dominicana, con piloto dominicano, y con su tripulante dominicano, entonces eso, eso ha sido una forma de apoyar, a la aviación nacional, y envió al Congreso Nacional, que la están conociendo, y nosotros fuimos invitados, a deponer, en la industria, comercio y zona franca, para hablar sobre, ese proyecto de ley, que es el proyecto de ley, de fomento, y competitividad, para la aviación civil internacional, algo, que nosotros, desde que hemos, Dios no ha permitido, y ustedes, no han hecho figura pública, invitándonos, a sus programas, hemos estado clamando, yo he sido la voz, en la televisión, pero es un clamor, de la aviación general, es un clamor, del sector aeronáutico, esa, esa ley, para poder, ¿qué? para poder competir, con las extranjeras, y poder permanecer, en el tiempo, en esa ley, hay una serie, de impuestos, que se van a quitar, eso va a ayudar, muchísimo, a las líneas aéreas, porque vamos a ver una cosa, si un avión extranjero, se dañaba, y vamos a ponerlo más grande, se le dañaba un motor, y tenía que traer, un motor entero, bueno, traían su motor, lo ponían el motor, se iba, y hablemos, de cualquier pieza, que se dañara, pero, si a un avión dominicano, se le dañaba un motor, o se le dañaba una pieza, es verdad que lo traían, pero tenía que pagar, una suma, muy grande, de impuestos, para que pudieran, entonces, ponérselo, entonces, ¿cómo podemos competir? Hay muchísimas cosas, que se están cambiando, y se van a cambiar, y por eso digo, cuando hablamos, antes de entrar, al aire, que ya llegó, el momento también, de la aviación de oro, que teníamos antes, ha llegado ahora, antes la teníamos, con dominicana de aviación, y aerolíneas, y cristianas, pero ahora, tenemos cinco aerolíneas, y otras informaciones, que están entrando, y que hubo un momento, como empecé a decir, que mi centro aeronáutico, no tenía ya, que ofrecerle, porque todas estaban estudiando, por ejemplo, usted tocó un punto, aquí, el uno decir, ah, yo quiero ser piloto, es una cosa, como que imposible, o sea, como que, tú quieres ser piloto, pero tú vas a conseguir trabajo, ah, yo quiero ser tripulante de avión, ok, pero no, no tengo que conseguir trabajo, o sea, como que tal vez, algo que uno puede estudiar, como un sueño aquí, se ve como casi, imposible, pero en este momento, que la aviación dominicana, como usted dice, está tomando ya su auge, ¿cómo están ustedes haciendo para motivar tal vez a estos jóvenes que cuando salgan del colegio puedan estudiar para ser piloto, las jóvenes que puedan capacitarse para ser tripulantes de avión, o sea, ¿qué están haciendo en este sentido? Porque esos son temas como que aquí no se tocan. Nosotros tenemos muy buenas relacionadoras públicas, tanto aquí en Santo Domingo, como en Santiago, Marilín Ventura en Santiago, Lady d'Hotel, aquí en Santo Domingo, nosotros creemos y siempre hemos creído en los medios de comunicación y vamos siempre y estamos siempre explicando, pero también tenemos unas redes, en la red de una presencia increíble y por las redes es que se está ahora manejando, como quien dice, el mundo y déjenme decirle que de 10 estudiantes con que empezamos, ya dije que tenemos 250 y algo, y dos cursos de 24 esperando para poder entrar. Pero, ¿cómo ha venido esto? Bueno, por el trabajo tesonero que ya dije que hemos estado haciendo, primeramente por la bendición de Dios, porque nada pasa, no importa lo que yo haga si Dios no bendice lo que yo hago. Amén, así es. No importa el esfuerzo que yo haga. Entonces, ya, gracias a Dios, al ser tan reconocidos nosotros, no solamente como centro aeronáutico, sino también como una familia de aviación, yo dije que mi padre es piloto de Dominicana, entonces todos nos conocen y todos conocen la trayectoria, y las líneas aéreas nos piden personal. Qué bueno. Nos piden el personal. Nosotros, es un compromiso que nosotros, nosotros hemos asumido, primero, lo digo a razón de mi condición de cristiano, de ayudar al prójimo, pero son mis estudiantes, las jóvenes que yo veo de pueblos, que vienen de Mau, que vienen de Higüey, que vienen de Jarabacoa, y eso es lo que me ha motivado, y ya cientos están volando, esas jóvenes. Todas mis instructoras, ahora mismo, e instructores, se sentaron en tripulantes VIP, a iniciar su carrera. Yo la recomendé, a Pagua Dominicana, y a otras líneas aéreas, donde están volando ahora mismo, Sky High Aviation Dominicana, que acaba de traer aviones nuevos, y por ende, no tenemos un acuerdo, todos sus tripulantes, 98% de sus tripulantes, son de tripulantes VIP, pero vamos a hacer un, y nosotros la mandamos, y no han enviado hasta cartas de felicitaciones, porque saben cómo es que están, y cómo están entrenadas, por eso yo digo, en el estribillo, yo no soy un negociante, yo soy un tripulante, o sea, yo sé, porque he sido entrenado, sé lo que necesitan las líneas aéreas, la responsabilidad, nosotros hacemos charlas, en las diferentes universidades, y ahora vamos a Miami, a ser la invitada, a ser la charla, del verdadero horror, del tripulante de cabina, donde ahí, lo que usted ve, que nosotros hacemos, no es para lo que estamos preparados, no es para lo que nos preparan, no es para lo que dicen las regulaciones aéreas, que estamos ahí, estamos para la seguridad, tanto de los pasajeros, como de la cabina de pasajeros, esas caras bonitas que vemos, bien arregladas, son más que eso, ese entrenamiento, quizás, dos o tres horas, le damos al servicio a bordo, todas las otras horas, es para conformarla, no solamente en emergencia, en convenios internacionales, fisiología de grandes alturas, pueden tratar, desde un parto, hasta un paro, cardiorrespiratorio, le enseñamos las técnicas de CPR, para saber, y tenemos los últimos, modelos y muñecos, o sea, hay muchísimas, convenios internacionales, para que tengan, la capacidad de saber, cómo puede venir, un avión de Japón, pero cómo nosotros, podemos ir hacia allá, el convenio de Tokio, del 1962, que es el que permite, a los tripulantes, muy controversial, pero el que permite, a los tripulantes, mandar a bajar, a cualquier pasajero, porque se haya revelado, dentro de la aeronave, y quiera usted o no, lo bajan, claro que sí, amarrado, o no amarrado, que es lo que nosotros queremos, no, claro que no, no queremos eso, pero tampoco, podemos permitir, los tripulantes de cabina, que por uno, que se nos alarme, en la aeronave, explote, o la seguridad, de la pasajera, mira, hablando, Alfredo, de seguridad, indiscutiblemente, tú tienes una gran experiencia, y has vivido, toda la evolución, de la aviación, estamos viendo, que están desapareciendo, estos aviones, de cabina ancha, vimos ya, el Jumbo 747, desapareció, fuiste testigo, de las veces, de las dos veces, que tuvo aquí, el Concord, se atarrizó aquí, y en Nueva York, cuando nos parqueaban, al Jumbo, al Jumbo, junto con nosotros, y el Concord ahí, bajaba, y nos pedíamos permiso, para entrar, para verlo, para verlo, esa parte de ahí, bien, estos aviones, de estas nuevas aerolíneas, dominicanas, cumplen con todos, esos requisitos, son seguros, no son esos aviones, esos 727, de acuerdo, esos 727, muy buenos, muy buenos, me gusta mucho, porque tienen, los motores arriba, y pueden aterrizar, incluso, en emergencia, que uno de ellos, aterrizó, en el aeropuerto de Miami, cuando Ronald Reagan, era presidente, que tuvo que aterrizar, sin el tren de aterrizaje, estuve ahí, pero estos aviones, cumplen con todos esos requisitos, de seguridad, claro, se van, se, miren, los aviones, las aeronaves, uno dice, esa es una aeronave vieja, bueno, su modelo, es viejo, pero, tiene que cumplir, si está volando, en una línea aérea, tiene que cumplir, con un programa, de mantenimiento, que tienen que aprobárselo, y están encima, las autoridades, donde quiera que sea, la FAA en Estados Unidos, supongamos, los MD-80, eso que ahora, está volando Red, que voló Paua Dominicana, también, son aviones, hechos, hace muchos años, pero, hay líneas aéreas, todavía, americanas, como Delta, que lo está utilizando, internamente, porque, yo vuelvo y repito, que, lo que pasa, es la comodidad, con la modernidad, esos aviones, gastan mucha gasolina, ahora, con los modernos que hay, entonces, pero tú asumes, tendrás que asumir, el costo, pero, por mantenimiento, tienen su programa, y si están volando, son seguros, ahora bien, esos aviones, como el 747, que hablábamos, un gran avión, todo el mundo, en la aviación, conoce, y respeta, a ese Jumbo, como se le decía, y que yo tuve, la gracia, y la oportunidad, de volar, durante los años, que estuvo, en Dominicana, de aviación, fui de su tripulación, y, los dos años, que duramos, viajando a Europa, a mí me caía, y era la tripulación, del Jumbo, una semana, mensualmente, mensualmente, y, en la rotación, me tocaba ir a Europa, y decía, que ya que estaba allá, con la dieta que nos daban, que es uno de los beneficios, que tenemos los tripulantes, de cabina, bueno, pues, yo traía todo, casi todo, de Europa, la ropa de mis hijos, todas, incluyendo la compra, porque, indudablemente, que los quesos, los jamones, de Europa, eran muy buenos, pero bueno, ahora, tenemos con nuestras aerolíneas, dominicanas, y vamos a empezar, por Sky High, dominicana, está con la fábrica Embraer, Embraer, reconocida fábrica, muy bueno, y, acaba de traer, tiene dos, tres aviones, 190, de 97 asientos, sumamente modernos, va a estar trayendo, que ya lo anunció, en la fábrica, en la inauguración, de esos dos aviones, está trayendo, el que la fábrica Embraer, ya está terminando, de hacer, que va a ser su avión más grande, de ciento y pico, de asientos, el nuevo, el más nuevo, lo va a traer también, Sky High, o sea, son modernos, aviones modernos, que cumplen absolutamente, cómodos, con primera clase, que cumplen todos los requerimientos, claro está, pero, vámonos entonces, a Arayet, Arayet, ese nuevo proyecto, que ha salido con fuerza, con cinco aviones, nuevos de fábrica, de la Boeing, Boeing 737 MAX 8, ellos tuvieron una concesión, con nosotros, y nos regalaron, 100 asientos, para que nosotros, montáramos a nuestros tripulantes, y lo montamos, llévenme para allá, yo creo ser tripulante, lo que, encantado, a todos los que, no habían volado, pero teníamos limitaciones, de 100 asientos, pero lo agradecieron, y cuando entramos ahí, ese olor a huevo, de esa aeronave, y que ya dije, que estoy trayendo, el tobogán, del equipo, de esa misma aeronave, ¿hay cierta edad, para uno ser tripulante? Mire, nosotros, falta que edad, yo soy jovencita, no vamos a dar esa oportunidad, pero no hay, realmente, en las regulaciones, no hay edad, tope, en las regulaciones, si hay una edad mínima, que es la 18 años, porque, para usted, tener licencia, tiene que ser mayor de edad, y nosotros, sugerimos, cuando nos hacen esa pregunta, sugerimos, hasta 37 años, porque todavía, los 37 años, tiene, toda la agilidad, bien arreglada, se puede ver, se puede ver bien, y tendrá la responsabilidad, de entrada necesaria, para, para ejercer, esa carrera, de tripulante de cabina, con las responsabilidades, de vida, que tenemos nosotros, en caso de una emergencia, déjeme decirle, que el avión, es el medio de transporte, más seguro, así es, más seguro, que nuestras piernas, nosotros no caemos, más de nuestras piernas, rebalamos, lo que sea, que un avión se caiga, pero, puede suceder, esas emergencias, y para esas emergencias, es que están, los tripulantes, pero todavía, ella es bella y hermosa, claro, y si jovencita, para el tema animal, para que sea más, porque he escuchado, no aquí, sino fuera del país, que algunos son, te saben, como apáticos, con el tema, lo que pasa es que, somos diferentes culturas, no, no, no me refiero, o sea, no te dicen lo que aquí pase, tú dices, no, aquí no pasa, aquí los dominicanos, no pasan, ahí usted se monta en un avión, de cualquier línea aérea dominicana, con tripulantes dominicanos, y más, si salen egresados, de tripulantes VIP, usted va a tener una atención, pero no, no obligada, de ellos a usted, sino porque eso es lo que ellos aman, yo le digo a los dueños de aerolíneas, usted puede hacer su entrenamiento, de tripulantes de cabina, abrir, coger gente, abrir un entrenamiento, y usted le va a dar lo técnico, y punto, y se acabó, esa gente que van a ir ahí, están buscando un empleo, porque tú dices, bueno, tripulantes de cabina, empleo, vienen, ahora, la gente que yo te mando, son personas que eligieron, pagaron, y se sacrificaron, para hacer una carrera profesional, de tripulantes de cabina, cuando usted le da la oportunidad, de volar, van a entrar, agradecidas, por, con su línea aérea, se van a identificar, con su línea aérea, porque usted le está dando, la oportunidad, de ejercer su carrera, la carrera que ellos eligieron, no para un trabajo, que dame este curso, y no entra, porque eso puede ser, que no le guste, cuando un niño, caminando, se le, se le vomita encima, o tenga que bregar, con pasajeros, de, que hay de todo tipo, de educación y cultura, y usted diga, o volar de noche, o volar un día primero, o volar en semana santa, diga, no, no, esto no es para mí, yo me voy, porque no hizo, no hizo el esfuerzo, o sea, ni hizo el esfuerzo, ni era su vocación, quería un trabajo, así es, gracias, que bien, gracias por haber estado con nosotros, nos ponemos en contacto después, tenemos una futura, fly attention, si me permiten, dar las redes sociales, claro, claro, 809-533-1192, ese es nuestro teléfono, y whatsapp, por ahí, ya como estamos en la modernidad, ustedes escriben, y le darán la información, si no le contestan, esperen, porque tenemos muchos, muchos, en las redes sociales, tripulantes VIP, estamos muy activos, en nuestra página web, www.tripulantesvip.com, le esperamos, que realmente, yo mirándole a sus ojos, le digo, hay muchas oportunidades, de trabajo, en estos momentos, por el desarrollo, que tiene la aviación, en nuestro país, que bueno, gracias, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, para Marino, y para mí, no, 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 para nosotros, como pasajeros, claro, adelante, y para nosotros, ¿no? ¿no?